Bueno, sí, últimamente se han venido dando una serie de... ...como de tratar de acelerar proyectos millonarios antes que llegue el nuevo director... ...digo yo, o para tratar de salir de proyectos que son considerados en las comisiones... ...como falta de sustento y millonarios, como entre uno de ellos el proyecto del Hospital Panamá Norte... ...que se ha traído varias veces a la comisión y al pleno, y se sigue insistiendo a pesar de las inconsistencias... ...que tiene que le hemos detectado, entre los cuales está el problema legal de la finca. Las fincas están hipotecadas y por lo tanto no pueden ser traspasadas la caja del Seguro Social... ...porque las hipotecas que tienen son de gran peso, no son de miles, son de millones de dólares... ...además no se ha demostrado la colindancia entre las fincas, si es un solo globo de terreno... ...entre otras cosas, no. Y por ahí está la situación de la caja del Seguro Social... ...en algo que venimos cuestionando mucho, no. En el día de hoy se dio la escogencia del... ...nuevo presidente de la Junta Erectiva de la caja del Seguro Social... ...donde creemos que no ha sido de la mejor forma, toda vez que nosotros consideramos... ...que debe haber una discusión de quiénes van a ser los candidatos... ...o por lo menos de que haya un consenso entre los sectores representados ahí... ...tanto gremiales, sindicales, empresariales, para tomar una decisión de vital importancia... ...quién es el que va a dirigir los destinos de la caja del Seguro Social desde la presidencia. Nosotros no nos postularon para el cargo, fue postulado Guillermo Puga por Roberto Valencia... ...y Roberto Valencia por Guillermo Puga. Ellos fueron los que quedaron en la presidencia y la vicepresidencia. Nosotros votamos en contra porque consideramos que con todas las críticas... ...los cuestionamientos que se vienen dando de parte de la población, de los medios de comunicación... ...en el mal funcionamiento, la falta de operatividad de los directores anteriores en la Junta Erectiva... ...nosotros creemos que no debió ser escogido Guillermo Puga ni Roberto Valencia. ...sino caras nuevas, independientemente que haya sido del sector a lo que ellos representan... ...pero caras nuevas porque traer o votar nuevamente por uno que ya ha tenido una continuidad... ...nosotros creemos que no es favorable porque hay mucho cuestionamiento hacia las presidencias... ...anteriores de la Junta Erectiva de la Caja del Seguro Social. Nosotros lo que planteamos finalmente es que, bueno, ya hay un presidente y ya hay un vicepresidente... ...y tenemos que seguir trabajando en la dirección de lo que nos plantea el artículo 28 de la Ley Orgánica... ...de la Caja del Seguro Social en su numeral 1, la facultad de la Junta Erectiva que es de orientar... ...y vigilar el buen funcionamiento de la Caja del Seguro Social. Así que aquí lo que nos queda es lo que venimos haciendo, denunciar los actos que consideramos que son de corrupción... ...los actos que son de ilegalidad, los actos que riñen contra la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social... ...y que afectan directamente a la Caja del Seguro Social y a sus agremiados. Entonces nosotros vamos a estar vigilantes de eso y ténganlo por seguro que lo que consideremos que no está bien... ...lo vamos a denunciar porque no nos vamos a convertir en cómplices de las situaciones anómalas... ...que se vienen dando y que se están dando en la Caja del Seguro Social en estos momentos. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó... Para el pueblo es lo que del pueblo, para el pueblo es liberación... ...liberación, liberación, liberación, liberación.